Qué bonito es, qué bonito es Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze Muy buenos días, hoy es viernes 22 de abril de 2022, 9 y 48, 8 y 48 en las Islas Canarias Esto es el boletín de tráfico de Oceanews Yo soy Lorenzo Sastre, me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze Empezamos como siempre por Cataluña, donde la circulación se encuentra en estos momentos en general fluida Nos aproximamos a la provincia de Barcelona, donde la circulación la encontramos ligera con algunos puntos de tráfico inusual Como es en la B10 entre la zona franca y Barcelona Tráfico denso 27 minutos para hacer 5,6 kilómetros, son 23 minutos de retraso y está empeorando en este punto El resto donde encontramos tráfico moderado son los puntos habituales B10, B20, C35 También tenemos accidentes, por ejemplo en la C33 cerca de San Joan encontramos un accidente reportado hace tan solo 19 segundos Pero que puede generar retenciones en los próximos minutos, de momento no están comunicadas estas retenciones Otro accidente se ha producido hace 9 minutos, el AC33 cerca de Laya Gosta En este caso sí que encontramos retenciones ligeras debido a este accidente Y un accidente más, a ver si nos sale, ahí está cerca de Barberá Badía del Vallés Donde podemos encontrarnos este accidente reportado hace 38 minutos Que nos está reportando retenciones de nivel ligero Nos vamos a la provincia de Girona, circulación fluida con otro accidente En este caso en la C25 cerca de Arbusies Este accidente ha sido reportado hace 8 minutos Nos está reportando un poquito de tráfico ligero En la provincia de Yeida encontramos circulación fluida con algún que otro punto de tráfico ligero Pero sin mucha importancia Y en la provincia de Tarragona encontramos circulación fluida Con un accidente reportado en la AP7 cerca de Amposta Este accidente está reportando tráfico inusual en esta AP7 Entre la Vela del Mar y la Ampolla Tráfico denso, 27 minutos para hacer 4,5 kilómetros Son 25 minutos de retraso y está empeorando Nos adentramos en la ciudad de Barcelona Vemos como la circulación se encuentra fluida Algunos puntos de tráfico ligero y otros de tráfico moderado Pero es lo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad con tal Nos vamos a la Comunidad Valenciana, circulación fluida en general Y con los accesos a la ciudad de Valencia también fluidos Ahora es turno para la región de Murcia Donde también encontramos circulación fluida También tenemos circulación fluida en Andalucía Con los accesos a Sevilla fluidos Extremadura, Castilla, La Mancha y Aragón Se encuentran con circulación fluida Con los accesos a Zaragoza fluidos Navarra y La Rioja también presentan circulación fluida Con un accidente en la AP68 Cerca del polígono industrial de la variante Este accidente ha sido reportado hace 23 minutos por Dagullo Y está reportando tráfico ligero Nos vamos hasta la Comunidad de Madrid Vemos como la circulación se encuentra fluida Algunos pequeños puntos de tráfico ligero Pero sin mucha importancia Un accidente reportado en el cruce de la M30 con la A1 Hace 22 minutos Está generando pequeñas retenciones de nivel ligero Pero sin mucha importancia Y continuamos en el interior de Madrid en esta ocasión Con un tráfico ligero Con puntos de tráfico moderado Y un accidente en la calle Juan de Bravo Hace reportado hace 9 minutos Les está reportando tráfico de nivel ligero Otro accidente más en la calle del Maestro Amadeu Vives En Madrid Nos está generando retenciones de nivel moderado Y ha sido reportado hace 32 minutos este accidente El resto de la ciudad de Madrid Circulación bastante fluida Con algunos puntos de tráfico ligero moderado Que es lo habitual a esta hora de la mañana En la capital del país Nos vamos hasta Castilla y León Con circulación fluida También tenemos circulación fluida en el norte Galicia y Asturias presentan circulación fluida Cantabria y el País Vasco También cuentan con circulación fluida Nos vamos a las Islas Las Islas Baleares presentan a esta hora de la mañana Circulación fluida Las Islas Canarias también cuentan con circulación fluida A esta hora de la mañana Y también circulación fluida Tanto en Ceuta como en Melilla Así que una mañana bastante fluida de circulación Nosotros hasta aquí es la información del tráfico Feliz día a todos Y hasta aquí la información del tráfico Con la colaboración de Waze ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.